¡Vamos, vamos! Cornelio Marlin Cruz por allí y con Daniel Olivia Villalba, Carlos Quintana. Y Carlos Quintana, bueno, un honor estar con todos ustedes y le pasamos la palabra a Cornelio Marlin Cruz. Gracias, mi estimado Rubén. Pues les saludo con mucho afecto en este día, como lo llamamos en México, en el ombligo de la semana porque es el miércoles. Y es un verdadero honor y un gusto y un placer el poder estar en contacto ahora con esto de la tecnología, pues a la distancia hasta la bella Argentina. Con mi querido amigo Carlos Quintana, contigo Rubén, Daniel, por supuesto con Daniel Villalba. Y pues platicando desde acá, su servidor y amigo Cornelio Marlin Cruz desde Oaxaca, México. Un gusto saludarte, mi estimado Carlos. Buenos días, un gusto también. Y bueno, la tecnología nos une, esto es lo bueno que tiene. Bien utilizada sirve para encontrarnos para este momento difícil poder facilitar este encuentro. Así es. Y pues como tú que estás allá también en el medio de comunicación, ahí en la radio, mi estimado Rubén, ¿cómo la están pasando en esta situación de este COVID-19? Bueno, estamos, bueno, asumiendo la responsabilidad que nos compete, que es dar la mejor información posible. Y también haciendo una observación con colegas de todo el mundo, somos tan distintos e iguales, como dice alguna canción, ¿no? Porque en todos lados tenemos las mismas reacciones de las seres humanos, ¿no? Ese miedo a veces y esas reacciones increíbles. Y veo que, bueno, acá, gracias a Dios, el gobierno muy atinado inició una cuarentena temprana, viendo lo que sucedía en Europa. Y tenemos la suerte de tener menos muerte quizás que otros países, ¿no? Porque lo que hay que explicarle a la gente, y uno no se termina de cansar de explicar, que el problema de esta pandemia es la capacidad de contar lo que tiene, que más allá de la letalidad que tenga, tiene una capacidad de propagarse tan importante que termina colapsando el sistema de salud. Y la gente se muere no por la pandemia, sino por falta de atención, ¿no? Eso es lo que uno observa acá en nuestro país, que, bueno, como hubo pocas muertes y como que la cuarentena fue efectiva, hay una negación de que el virus existe en un grupo de gente bastante importante. Y medios de comunicación también, que por ahí se hace eco de eso, se hace eco de falsas curas, ¿no? Como se hizo eco del presidente Trump en algún momento, de medicamentos que no están probados, que no tienen en el respaldo científico. Por lo tanto, a veces causan más daño que el propio virus, ¿no? Porque si uno no tiene la atención correcta, la atención correcta, y uno está tomando el cloro, la hidrocloroxina o hidrocloroxina, termina teniendo más perjuicios que beneficios, ¿no? Y también hay un equipo de profesionales en todo el mundo, muy importante, prestigioso, que está ocupándose de esta... Es novedoso que todos los días se le encuentran una faceta nueva. Y no podemos estar opinando libremente cualquiera que no conocemos. Sobre si hubo lo entro, si hubo lo otro, si hubo lo otro. Tengo que hacerle la humildad a hacer la casa de los profesionales. Sí, fíjate, Rubén. Pero hay un detalle. Tú lo que comentas es como se está haciendo en varios países, incluso en México, el grupo de profesionales, los científicos, los médicos, en fin, con esta terrible pandemia. Pero yo lo veo en este siguiente detalle, y yo creo que no nada más en México, quizás un poco más en México que en otros países. Y ahí ustedes seguramente lo vivirán de diferente manera ahí en Argentina. Pero, por ejemplo, Carlos, no sé cómo tú veas, de que aún sigue existiendo mucha gente que no cree en la pandemia, que no cree en el virus, y que, por ejemplo, como aquí en México se sigue estilando, ¿no? Pues de algo me ha de morir. Y otro punto que también está pegando muy duro, que es la situación económica, en la cual, pues, siguen estando muchas empresas cerradas, sobre todo las situaciones como apenas hace una... el pasado viernes de la semana pasada, por ejemplo, en la capital del estado de Oaxaca, hay el ordenamiento de que han estado cerrando los mercados públicos por tres días y se van turnando. Es una situación muy dura. Hay protestas de los comerciantes, en fin. La situación económica es la que más pega, y como muchos dicen, prefiero... no me quiero morir de hambre, si me va a matar el virus, pues de todos modos, de algo me he de morir. Y eso ha provocado que la gente siga saliendo a las calles, que la gente siga, pues, no respetando los protocolos de salud, sobre todo acá en México, en algunos estados, por ejemplo, en Oaxaca, pues, como decimos acá, ¿no? A algunos, muchos les vale, y como dicen, pues, a lo mejor yo no me he de morir porque se muera otro, ¿no? ¿Cómo lo ven allá? Ya, ¿cómo se lo está viviendo, Carlos? ¿Cómo ves tú esta situación de él me vale? Y si de algo me he de morir, pues, de todos modos, que me pegue, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bien. Agradezco la oportunidad de expresarme, y yo justamente vivo en lo que, para México, sería el DF, el Distrito Federal. Yo vivo en el centro geográfico de la capital federal, a diez cuadras del famoso Parque Centenario, donde la gente salió a caminar y a correr, violando todas las normas de protocolo. Pero hay muchas cosas combinadas. Hay gente que necesita generarse el ingreso diario, gente que no tiene un trabajo fijo, no tiene un sueldo fijo, y necesita generarse un ingreso diario, sea un señor que sale a vender por la calle, o sea un señor que es, digamos, albañil, que es de esos que construyen casas, vendedores ambulantes, hay gente que necesita generarse el ingreso diario. Los comerciantes también, claramente esto tiene impacto en la sociedad, en lo económico, y también en mucha gente, estar en sus casas encerrados, tiene impacto en lo anímico, esto también sucede así. Pero yo vivo en el epicentro, digamos, a nivel nacional, en lo que es la capital federal, rodeada de la provincia de Buenos Aires, donde viven millones de personas entre la capital federal y lo que nosotros llamamos el conurbano bonaerense o el gran Buenos Aires, con mucho tránsito entre capital y la provincia de Buenos Aires, y este es el mayor foco que tiene el país. Hay varias provincias casi que no tienen problemas del resto del territorio nacional. Y aquí no se respetan todas las normas de protocolo, y hay un sector de gente que se opone directamente a la cuarentena, como hay pocos muertos, que esto, acuerdo con el colega, de que se tomaron las precauciones a tiempo, por eso justamente hay pocos muertos, pero hay un sector de gente que reclama con un cacerolazo, con dar una vuelta al obelisco, el centro de la capital federal, que vuelva a toda la normalidad, y esto de hecho es imposible. Hay muchos contagiados en capital federal y en el entorno de la provincia de Buenos Aires que rodea la capital federal, y mucha circulación entre sí, y esto expone un mayor peligro, y aquí hay lo que se llaman también villas miserias o villas de emergencias, o zonas muy marginales, digamos, con mucho hacinamiento poblacional y sin los servicios básicos de agua y electricidad, o servicios de cloacas, y esto también magnifica los contagios. Sí, esto es definitivamente algo con el que, pues bueno, no lo esperábamos como seres humanos, y como tu servidor lo ha comentado, Carlos, Rubén, Daniel, lo comenté en uno de mis espacios en el ámbito internacional en donde decía yo, bueno, a ver, ¿cuándo se esperaba el mundo y sobre todo las potencias en el que, pues ahora, pues ahí, mándenle sus misiles, mándenle sus bombas, o manden al ejército más poderoso, a ver si pueden, ¿no? O sea, esa es una situación que incluso, yo siento que después de esto, y como lo dice, por ejemplo, los expertos en salud en México, que pues es una pandemia y es un virus con el que vamos a seguir viviendo hasta que se encuentre por allí la vacuna, y dos, en el que, pues es, ahora se le ha llamado en esta etapa, la nueva normalidad. Hay algo muy interesante, muchos lo dicen, pues es la nueva normalidad, pero el vivir de una manera diferente, acá en México, sobre todo, nos ha llevado a aprender o a recordar muchas cosas que habíamos olvidado, como algo tan sencillo como es la higiene, como es el cuidar nuestro propio entorno del mundo, de la basura, de mantener limpia la casa, de mantener limpios los mercados de sanitis, en fin, algo que no se hacía y que se había olvidado y que debe de ser como una regla de vida, pues ahora, esto nos hizo recordarlo. En esta situación, por ejemplo, mi estimado Daniel, mi querido y gran amigo Daniel Arias Villalba, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo, cómo, qué experiencia nos puede dejar, no solamente en México como en Argentina, esta situación que nos ha llevado este, este virus? Bueno, en Mar del Plata específicamente yo te puedo hablar por, a través de noticias de lo que ocurre en el país. En el país en general hay sectores que creen que esto es una mentira y hay sectores que dicen que realmente estamos ante una pandemia mundial. en un principio las informaciones se consideraban, no venían de un solo punto en común, venían de todas partes hasta que se unificó todo el sistema de información dentro del Ministerio de Salud y solamente se toma como información veraz y cierta lo que el Ministerio de Salud lanza a las 8 de la mañana que se conoce como gacetilla del día, al mediodía larga otra y a las 19 y 30 larga otra gacetilla y ahí se aclara el panorama de tanto los infectados diarios, el total, el total de recuperados que eso es muy interesante y los decesos o aquellos que mueren, ¿no? esto para nosotros es importante, ¿por qué? Porque la información que circula en redes acá en Argentina es muchísima, médicos que hablan y opinando, infectólogos que tienen su minuto de cámara y por supuesto van a aprovechar el momento y gente que hace medicina alternativa la cual no la descalifico pero es una ayuda porque hay mucha gente que su cabeza trabaja a mil y eso no se puede evitar, tal es así que las normas sanitarias en Argentina desde un principio que estoy hablando de hace 50 días atrás se pidieron tres cosas jabón blanco el jabón de las lavanderas ¿te acuerdas de ese jabón en pan? alcohol en gel y lavandina esos tres agentes de sanidad es lo básico de ahí en adelante corre por cada uno respetar las normas de seguridad que el gobierno lanzó y es una manera de prevenir ¿por qué? porque hay dos dichos ahora acá en Argentina uno de ellos es la enfermedad no te busca vos sos el que buscas a la enfermedad incumpliendo la norma y segundo se sabe a ciencia cierta ya porque los científicos de Argentina realmente estuvieron muy iluminados y los matemáticos también haciendo las escalas y las tendencias el virus vuela durante 14 días 14 días queda en el aire la gota micromética de la saliva queda en el aire 14 días pero a su vez no hay manera de que esa gota caiga o sea queda en suspenso solamente necesita una gotita para que eso quede pegado arriba de alguna superficie o el medio ambiente las normas de sanidad se cumplieron hay ciudades que de noche durante la noche hicieron lo que nosotros llamamos el el barrido de sanidad fumigar que le dicen en otros lados y lo lograron con lavandinas le dicen algunos otros decimos cloro eso ese implemento básico dio lugar a que el virus empiece a quedar en el aire no tenga superficies de anclaje y todo el país empezó a tener un distanciamiento de infecciones hay cuatro zonas detectadas la provincia del chaco donde hoy el gobierno nacional implementó ya un trabajo firme para frenar el contagio en la provincia de buenos aires capital federal y el primer cordón de la ciudad autónoma ya fueron controlados hay mucho control y los hospitales ambulantes que están diseminados en los lugares donde se sabía que iban a ocurrir estas cosas gracias a Dios los médicos han sido conscientes y se ha trabajado a conciencia se dice de todo se habla de todo pero principalmente el hecho de haber salvaguardado a toda la población con esta cuarentena frenó el contagio los casos que ahora con esto termino los casos que ahora están apareciendo es en base a los camioneros hay camioneros que estuvieron haciendo viajes hacia buenos aires que es el foco principal de infección y volvieron a sus provincias de origen en qué lugar del camión está el bicho no se sabe pero ocurrió hace siete días esto es fresco fresco un camionero vino a buenos aires y volvió a la ciudad de salta a una a un pueblo a una ciudad que se llama san ramón de la nueva orante contagió a todo el barrio o sea una manzana completa una sola persona esa sola persona dio positivo y todo el resto ha dado positivo esa provincia salta que ya estaba a un punto de abrir las puertas para que la gente pueda volver a trabajar o volver a distraerse tuvo que volver a fase 1 y acá en la provincia de buenos aires ocurrió en la ciudad de necochea un baby shower organizado entre comillas 60 personas se contagiaron y el bebé que nació del baby shower también nació con el COVID lo que no se sabe si es positivo o negativo pero que el virus está circulando está circulando entonces la única manera es frenar la gente que está en circulación frenar la circulación entre provincias porque de otra manera esto se puede extender mucho más indiscutible claro indiscutible y hay otra situación también que creo que es muy importante y sobre todo quienes nos dedicamos a la información ahí mi querido Rubén Daniel tú que estás en el medio de la radio difusión igual mi querido amigo Carlos Quintana ahí de Radio Tupac y tú Daniel que estás también en la cuestión radiofónica y tu servidor acá en estos pues bueno ya 40 años en el periodismo y que es la primera vez que te toca ver este tipo de situaciones en el mundo creo que como medio de comunicación jugamos un papel fundamental importante sin embargo desafortunadamente ahora con las como lo dice el señor presidente de la República de México las benditas redes sociales se han disparado las fake news se han disparado en las cuestiones de que muchos medios acudimos a hacer entrevistas y cómo está la situación en los hospitales en la parte donde están las cuestiones más fuertes de la pandemia ya han empezado ha sido como como te diré como que esta pandemia también se convirtió en abrir la caja de Pandora en muchas situaciones sobre todo en México de corrupción en el área de la salud va uno y entrevista uno a médicos o a enfermeras y lo primero que sale es de que no hay los elementos de protección necesarios sin embargo a pesar de que el gobierno federal dice que ya repartió todo salen cuestiones de corrupción salen cuestiones de otras cosas que habían guardado desde hace años y luego los mismos medios a veces contribuimos si no digo no a veces sino contribuimos también en meter por ahí algunas cuestiones de intereses en los cuales todo se está aprovechando pero cuál siento yo que es la parte más perjudicada en esta cuestión de medios de comunicación y de la la noticia real o el fake news es la ciudadanía por eso mismo pienso yo que mucha de la ciudadanía no cree en el virus otro tanto a pesar de lo que constantemente uno les esté diciendo cuídate cuidémonos protégete haz esto haz aquello cumple los protocolos de salud no hacen en fin qué podríamos hacer o qué tenemos que hacer los medios Rubén Carlos Daniel qué tenemos que estar haciendo para que esta situación que no se va a terminar ahorita nos va a llevar todo el final de 2020 y a lo mejor 2021 como se dijera hoy en la mañana en la conferencia de prensa del presidente qué podemos hacer cuál es nuestro papel fundamental ante una pandemia tan terrible en la cual tenemos que aprender a vivir en ella como lo dijera el doctor López Gartel mi estimado Rubén Carlos Daniel cuál sería cuál es la percepción de ustedes yo lo que lo que a mí me parece que hay algo que debemos de notar todos más allá del origen a veces de esta pandemia que vino como decía bien Marló no vino por un plan ni por otra cosa que vino por un virus un virus que nosotros portamos centenares o miles de virus vino un virus a decirnos un montón de cosas o fijate que el parate de la actividad del hombre en este mundo en este momento está produciendo una limpieza del medio ambiente ¿no? ese medio ambiente único que tenemos y que vivimos esa placenta que nos agrega todos y que nos da de comer ¿no? y que con nuestras malas prácticas o con prácticas equivocadas estamos bañando se recuperó la capa de ozono nos dimos cuenta que también tener millones y millones y millones de pesos no nos marca la diferencia con respecto a la vulnerabilidad que tiene todo el mundo con respecto a esta cosita nanométrica ¿no? que viene y se multiplica entonces yo creo que lo que tenemos que ocuparnos cada uno es en que este virus esta cosa que está sucediendo este evento que en este siglo creo que es y con la proporción que está teniendo creo que no ha existido en la historia de la humanidad o no se tiene de consiguiente ¿no? nos está enseñando algo la naturaleza porque es un hecho natural nos está mostrando nos está diciendo que paremos la forma errada que tenemos de construir nuestra nuestra realidad porque lo hicimos nosotros una huelga hace unos años hablando con un ambientalista y hablando de la contaminación y de los plásticos me decía mirá los plásticos empezaron hace 50, 60 años con una auxilio ¿no? y mirá lo que hemos logrado entonces yo creo que esto no tiene que sacudir el árbol y darnos cuenta que tenemos que cambiar la competencia por la operación ¿no? una cosa que debemos de cambiar nuestra visión de producción ¿no? porque mientras alguien produce algo para ganar X pesos el mundo tiene un pasivo centricado entonces esa producción no sirve tiene que ser una producción que sea que sirva para todos entonces me parece que este es el mensaje que nos puede dar la pandemia al que tenemos que prestar atención también nos muestra ¿no? como somos ¿no? tal como es adentro es afuera ¿no? la realidad yo escucho a los colegas y en todas partes del mundo pasa la misma cosa ¿no? con distintas matices tenemos la misma reacción ¿no? esos miedos básicos esas negaciones cuando no podemos asimilar algo y también eso de querer ser más los que menos sabemos por ahí queremos pontificar más que un científico que alguien sabe ¿no? creo que nos pone esto nos da un montón de mensajes ¿no? yo creo que tenemos que rescatar el mensaje y nosotros desde los medios de comunicación tratar de hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma ¿no? cada uno que estamos tenemos un sesgo y tenemos una mirada ¿no? pero ponerla con la mejor con el amor ¿no? con todo el amor posible porque creo que lo que nos estamos dando es esto ¿no? vos fíjate que el protegerse uno en esta pandemia implica el proteger al otro ¿no? el cuidar al otro porque si me enfermo yo enfermo a todos entonces nos están quedando diez minutos de reunión ya le levantó el límite de tiempo Daniel me acaba de avisar de que no hay límite de tiempo no sé por qué bueno yo con eso concluyo y paso la palabra por favor Carlos sí básicamente y yo tengo la suerte de estar muy ligado de la cultura yo creo que por un lado tenemos la obligación de informar de dar las noticias lo más veraz posibles aunque a veces hay que chequear un poco antes también lo que está sucediendo de invitar a ser responsables sobre todo quienes estamos sentados delante de un micrófono creo que hoy más que nunca tenemos esa responsabilidad y a mí que tengo en mi rol de difusor y en mi rol de productor la posibilidad de difundir artistas estos nos alegran la vida hoy más que nunca y también lo hemos comprobado la cultura la música el arte nos alegra la vida los medios de comunicación nos acompañan a quienes están solos en sus casas nos orientan a quienes estamos solos en nuestras casas y nos acompañan y por otro lado también sabemos que el arte y la cultura es lo último que vuelve luego de esta pandemia es decir va a volver a lo largo de todo el planeta de hecho en muchos lugares ya se juega el fútbol con televisación y no van a volver los festivales no van a volver las penias folclóricas digo esto es lo último que va a volver y los artistas que por cuestiones económicas y por cuestiones internas de ellos de mostrar lo suyo necesitan pisar un escenario son justamente los primeros que se bajaron de la actividad y los últimos que van a volver entonces uno trata como dije desde mi rol de productor de difundir artistas a nivel productor y también como difusor como hombre de Radio Tupac de de hacer estos intercambios culturales que venimos haciendo estos encuentros de artistas donde cada uno recorre su trayectoria interpreta algún tema porque es una necesidad importante hoy estar acompañados por la música por el arte por la cultura que vamos a tardar en recuperar para verlos cara a cara exactamente pero ¿cómo ves tú también esta situación mi estimado Daniel? Bueno tal cual lo dijo Carlos las artes las artes es lo primero que se bajó en esta pandemia y lo que tiene que ver con la cultura bueno va a tardar va a ser lo último en volver a tomar las tablas lamentablemente en el tema de las fake news nosotros tuvimos que hacer una especie de código entre todos los productores de Argentina que estamos ligados al gobierno Carlos también por supuesto él es uno de los productores de peso en Argentina en cuanto a las artes escénicas yo lo que puedo decir es que tuvimos que empezar a checar las informaciones más de tres veces hasta con el teléfono de origen de donde venía la información para ver realmente si era fidedigna de esa manera frenamos esta avalancha de información que no era no era buena no era potable y todos se están esperando muy ansiosos poder retornar a sus actividades los protocolos de retornos se están buscando realmente para volver a tener las actividades es como la canción de este cantautor español Valderrama que dice espero espero con ansias que vuelvan los días en que yo jugaba y en que sonreía por supuesto en todo el mundo estamos con la misma sensación que vuelvan los días y en el caso de Carlos que es un difusor cultural de Argentina para el mundo él tiene una importancia de mucho peso en mostrar el artista y transferir ese arte que puede ser la música puede ser la pintura o puede ser el arte escénico de cualquier punto del país de Argentina entonces también le pasa a Daniel que está en un estudio de radio y durante un espacio tiempo del mediodía su responsabilidad son las informaciones que le llegan a la cablera las entrevistas que hace y por supuesto saber quién tiene el peso para sacarlo al aire nuevamente y que esa información sirva para el resto de la comunidad y en el caso tuyo Cornelio que estás allá arriba del todo cuando recibes la información nuestra tú confías en nosotros y por eso la publicas nos ha pasado de recibir mala información pero bueno en esto nosotros estamos trabajando todos unidos para que vuelvan los días en el que nos dábamos un abrazo nos saludábamos y en el caso nuestro es un abrazo un beso y convidar a un mate no pues fíjate que Rubén Carlos Daniel caray este me iba yo a traer también algo para brindar pero ahorita voy por él este fíjate que es algo muy gratificante el que ahora la tecnología logre esto que estamos haciendo en este momento el reunirnos a la distancia el no el que esa distancia no se convierta precisamente en un primer paso de un olvido como era antes ¿no? antes pues como te comunicabas y estabas hasta allá hasta Argentina pues te mandaba yo una carta y a lo mejor te llegaba ocho días después y y a lo mejor pues ya perdíamos contacto ahora esto nos ayuda mucho y también no solamente siento yo que estas nuevas tecnologías mantienen esta relación de amistad como la que ustedes hacen la gran diferencia para con su servidor de otorgarme su amistad y de mantenerme mantenernos unidos sino también como medio de comunicación creo que tenemos una gran ventaja y lo veo de esta manera como lo decía mi estimado Carlos como ya lo comentaba Rubén en el aspecto cultura quizás sea la última que vuelva a retomar el camino pero creo que tenemos una ventaja a la mejor pequeña o a la mejor grande como medio los artistas tanto en todos los aspectos porque el arte es vasto los artistas del teatro la danza las artes plásticas como medio de comunicación podemos seguirlos manteniendo allí con entrevistas con espacios abiertos con difundirles a través de este medio como hoy lo tenemos nosotros y ahí se mantienen para que cuando nuevamente esta nueva realidad nos dé la oportunidad de volver a estar juntos podamos verlos pero no los olvidamos y no los olvidaron lo veo desde ese punto de vista y no nada más en la cuestión del arte sino que en todos los aspectos de la sociedad la economía y pues bueno la política la dejamos en otro lado la cuestión lo veo de esa manera pero lo más fundamental es el mantener la unión la unión de una amistad como la que ahora me hacen ustedes el gran favor de otorgarme y de que pues ahí está y aprovecho de darlos a los corporativos de medios de comunicación lo que ustedes deseen que se publique y yo agradezco y te agradezco mucho mi querido Daniel Arias tú que eres nuestro representante del corporativo en Mar de Plata agradezco mucho el que se abran estos espacios para que su servidor pues siga en lo que el creador de este universo me permite seguir estando acá dando guerra seguir informando seguir platicando y seguir gozando de las amistades como la de ustedes Rubén como la tuya Carlos corporativo de medios de comunicación es de ustedes y ustedes son de corporativo muchas gracias te mando un mensaje que me acaba de mandar José Coronel a través de Facebook no puede ingresar a la reunión no puede ingresar a la reunión tiene un problema en la PC así que te mando un saludo grande y será en la próxima que nos veamos permíteme Cornelio primero hablarte de José que no está presente y hablarte bien que es lo importante enorme trabajador cultural enorme yo tuve el gusto de conocerlo en un festival de tango en San Nicolás de reencontrarnos en la Academia Nacional del Tango también ante la presentación de un nuevo festival de tango de San Nicolás así que es un tipo de difundir nuestra cultura y el arte y le pone el cuerpo a eso con una pasión enorme y vale doble cuando uno habla bien de alguien que no está quiero que quede claro y solo sumarte esto y agradecerle a Daniel la deferencia de haberme detectado en todo este momento yo integro además la comisión de cultura de un club de fútbol el club atlético Boca Junior integro las comisiones de tango y de folclore que organizan espectáculos dentro del estadio o sea no en la cancha no en el estadio sino en las dependencias y algún encuentro fuera de ese predio del estadio también bueno claramente nos ha quedado pendiente de varios espectáculos dentro de lo que nosotros llamamos el predio de la bombonera así le decimos al estadio del club atlético Boca Juniors trabajando en conjunto con clubes como River Play y Vélez Sark y los Racing Club digo clubes con los que competimos deportivamente solo somos adversarios deportivos pero trabajamos juntos en cultura en nuestros encuentros culturales y bueno tanto la peña de folclore que se llama el rescoldo como la peña de tango que se llama Juan de Dios Filiberto este año cumplen 65 años por ahora quedan pendientes los festejos pero bueno solo comentarte esto porque también aquí en la Argentina por lo menos los clubes de fútbol muchos tienen departamentos de cultura importante incluso con elencos artísticos pero de eso mucho no se habla siempre se habla de la parte futbolística antes de que me des tu opinión mi estimado Rubén Carlos pues eso es sensacional ojalá que Corporativo de Medios de Comunicación tenga la oportunidad de difundir ese extraordinario extraordinario trabajo que realizas porque la cultura es algo que lo he dicho desde hace mucho tiempo mira Carlos llevo 40 años en el periodismo y aquí donde ahora estoy platicando con ustedes en la capital del estado de Oaxaca Oaxaca es el estado pluricultural y plurietnico de toda la república mexicana son 570 municipios y cada municipio tiene su propia cultura su propia tradición su propio arte sin embargo es el estado en el que menos se ha apoyado a la cultura y al arte no nada más Oaxaca sino en México en fin ya lo platicaremos y por eso me da mucho gusto y ahí está abierto el espacio y las plataformas de corporativo de medios de comunicación para ese enorme trabajo que realizas Carlos gracias y bueno espero darme ese lujo de tenerte como ya me doy el lujo de tener al amigo Daniel Arias y otros nuevos amigos de que allí está el espacio y es tuyo mi estimado Carlos muy amable y la idea es justamente también el intercambio cultural el intercambio entre artistas conversaciones entre artistas de distintos países para aprender del otro porque bueno yo creo que también es la tarea excelente y mi estimado Rubén pues caray tú ahí en la radio yo este humildemente pues ahí ya tenemos un poquito de como 32 años en el medio de la locución también y este y es ha sido mi pasión y siempre lo refiero ahora con esta cuestión digital pues es muy fácil ¿no? o sea ahora utilizamos la computadora y nada más le damos este enter y ya está la melodía y ya están los comerciales pero siempre hago referencia cuando tengo oportunidad de que a mí me tocó todavía llegar a la cabina donde aquí estaba la consola de este lado estaban las tornamesas del otro lado estaba la cinta de carrete cartuchera nombre como se petece y más tu lista de discos ¿no? los famosos LP y lo ponías y había que atinarle a la melodía para que cayera justo la aguja para que empezara a sonar porque si no pues y cuando de repente se iba en un movimiento y pues había que abrir micrófono y improvisar ¿no? ahora no ahora te sientas y pues ahí nada más le das click y vámonos ¿no? y me gusta mucho hacer referencia que la radio nunca perderá su espacio y yo creo que tú Carlos estarás conmigo de acuerdo y tú Daniel en el que la radio uno debe estar atrás de un micrófono con mucha responsabilidad porque la gente que te escucha el radio escucha se tiene que imaginar qué está pasando el ser locutor no nada más es dar la hora y el nombre de una melodía sino es tener una esa esa ¿cómo te diré? esa ese detalle se me va ahorita la palabra de hacerle llegar al auditorio a través del micrófono esa imaginación el el que todavía me tocó a mí en alguna radionovela que allí va el caballo y le hacías en la mesa ¿no? Exactamente Exactamente Sensacional Y la radio no pierda la magia No, entonces yo creo que tenemos esa gran ventaja comunicadores y Rubén igual aquí está Corporativo de Medios de Comunicación ahí está Radio Superación que es nuestra radio digital Cornelio un inmenso honor nuevamente poder estar hablando contigo por intermedio del amigo Daniel Olivia Arias Guzalba también con Carlos con nosotros acá uno no termina de maravillarse con este salto tecnológico que nos permite estar a tantos kilómetros de distancia y poder charlar y poder tener esta conversación que nos reúne ¿no? y que nos muestra también yo te escucho y veo mi vida ¿no? te escucho lo que estás diciendo y me identifico totalmente porque a uno a todos nos pasan más o menos las mismas cosas ¿no? que es el sueño ¿no? muchos hablan del nuevo orden mundial efectivamente como una gran compagulación ¿no? y yo digo el nuevo orden mundial es lo que vamos a instituir nosotros ¿no? con nuestras acciones con la acción diaria cada uno y eso de la responsabilidad que uno tiene que tener con este micrófono ¿no? este micrófono que tiene tanto poder ¿no? tiene el poder de la palabra a través de un micrófono donde muchísima gente toma literalmente todo entonces el que maneja información el que maneja un que se maneja en un medio de comunicación tiene que tener una responsabilidad porque el efecto es muy explicador y bueno opera la imaginación la subjetividad de cada uno no lo que yo solamente yo digo como lo digo sino lo que escucha escucha ¿no? porque muchas veces uno dice una cosa hay un dicho que dice yo me hago cargo de lo que digo ¿no? de lo que usted escucha ¿no? porque muchas veces decirme una cosa y se interpreta totalmente distinto la verdad que no termino de maravillarme con estas cosas y también el poder sumar la experiencia de cada uno de ustedes ¿no? yo los escucho y me siento identificado con muchísimas cosas ¿no? vos hablás de Carlos hablás del arte y bueno uno ve la cantidad de manifestaciones culturales que hay acá en nuestro pequeño entorno es impresionante la calidad y cantidad que hay en todas las ramas del arte tipo de escultura canto y tantas cosas más y es que por ahí no tiene la proporción nacional de que haya tenido la oportunidad de estar en algún medio nacional o de tener la exposición que tiene que tener pero tiene una calidad que supera a veces a mucho de lo que hay en oferta en el mundo ¿no? y también en esta oportunidad o en esta situación especial desde los medios de comunicación cumplir también con todos esos talentos que tenemos inmediatamente o no tan inmediatamente que de dar el espacio que tienen que tener para que se puedan mostrar porque el arte está más allá del estipulio que por ahí tiene lo que es del amor y del público ¿no? es lo que lo mantiene vivo y lo que lo gratifica cuando un artista no puede mostrar su arte no se siente bien ¿no? y bueno para hacerla cortita muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con nuestro público estamos saliendo directamente para toda la región para el Partido Mara Chiquita General Jogedor General Alvarado Villagé se lo alcarce estamos saliendo por la FM 92.9 y por www.fm929.com hacia todo el mundo muchas gracias desde acá y que nos sea la buena pues Daniel muchísimas gracias gracias Rubén gracias Carlos Daniel por favor dale mis respetos y mis saludos a mi estimado amigo José Antonio Coronel aunque él no tuvo la oportunidad de estar presente en nuestra reunión pero era también precisamente para darle la bienvenida como director del área de cultura de corporativo de medios de comunicación en México y ahí en Argentina por supuesto en nuestra representación de SMC Noticias en las cuales pues bueno tenemos la oportunidad de tener nuestros enlaces internacionales no nada más en Argentina sino en República Dominicana en Brasil en Nueva York en Chicago Illinois y por supuesto en Málaga España entonces bienvenidos bienvenidos Rubén bienvenido Carlos Daniel un abrazo grandísimo gracias por hacer de corporativo de medios de comunicación en Argentina un medio que ahí está y ahí estaremos en lo que ustedes consideren y en lo que ustedes pues simplemente pidan al corporativo Daniel bueno tú sabes Cornelio que estamos situados estratégicamente el corporativo en Argentina con nuestro representante en casa de gobierno Juan Pablo Peralta con la información al instante de lo que ocurre en el gobierno un servidor que está en la costa atlántica acompañando a Red de la Costa a Daniel Rubén Cian y por supuesto a Carlos Quintana a quien conocí a través de José Coronel y que tiene la responsabilidad grande Carlos en Radio Tupac de mostrar lo que es la cultura de Argentina de norte a sur y de este a oeste y también afuera del país así que a ti Cornelio porque confiaste en nosotros y será hasta la próxima así es pues gracias nuevamente dicen que el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse gracias nuevamente un abrazo a la distancia mi estimado Rubén a disposición un abracísimo Carlos Daniel perfecto excelente me despido con este me despido con este hashtag que dice voy a salta Carlos va a saber de qué estoy hablando ya sé un abrazo a mi estimado José Antonio Coronel y bienvenidos todos a Corporativo de Medios de Comunicación esperemos que este tipo de reuniones no sea la primera ni la última y la hagamos por lo menos a la mejor a partir de ahora por lo menos una vez a la semana porque hay de qué platicar muchísimo muchísimo creo que Carlos tiene más para aportar en esta cuestión porque él está en el centro cultural así que prepárate Carlos la próxima es tuya tiene muchísimo Daniel me puso me puso en contacto y lo agradezco y Rubén es la compañía de la gente en su casa también detrás de ese micrófono así que felicitaciones Rubén por esa tarea gracias Cornelio por esta oportunidad gracias muy buen adiós Cornelio muy buen mediodía todavía desde Oaxaca México cuídense mucho y pórtense bien y si se portan mal nada más me mandan un whatsapp ok gracias un abrazo abrazo chau chau hasta la próxima gracias chau 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 ¡Gracias!